Hoy conoceremos el Distrito Electoral Local número 7, el cual se conforma por la mayor parte del municipio de Jesús María. De acuerdo al más reciente Censo Nacional de Población y Vivienda, en todo el municipio de Jesús María viven 129,929 personas. Este distrito se conforma de 16 secciones electorales. La lista nominal, es decir, aquellos ciudadanos que cuentan con su credencial con fotografía y que podrán votar este 6 de junio, está conformada por 58,280 electores, 26,659 hombres y 26,629 mujeres. En este distrito son nueve candidatos y candidatas, cuatro mujeres y cinco hombres, siete van por sus propios partidos y hay dos coaliciones. Las y los candidatos que buscan una curul en el Congreso local son, por el Partido Revolucionario Institucional, Delia Margarita Padilla Guardado, representando al Partido Verde Ecologista de México, Rafael Luna Jiménez, por Movimiento Ciudadano, Sergio Alejandro Michaus Meyenberg, representando al Partido Encuentro Solidario, Teresa de Jesús Medina Villalpando, por el Partido Redes Sociales Progresistas, Ernesto Antonio Mercher Galvez, abanderando al Partido Fuerza por México, Jesús de la Cruz Arroyo, por el Partido Libre de Aguascalientes, Zaira Viridiana Ramírez Calderón, representando a la coalición Juntos lo Haremos Historia en Aguascalientes, conformado por Morena, Partido del Trabajo y Nueva Alianza, Arturo Piña Alvarado, y Laura Patricia Ponce Luna, por la coalición por Aguascalientes, conformada por los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática. Con imágenes y edición de Guillermo Luévanos, para Quiero Noticias, Luis Antonio Salazar.